Familias católicas de la ciudad de León acompañaron en la tradicional Vuelta de la Dolorosa que es realizada en la Iglesia Hermita de Dolores y recorre diversas calles de esta ciudad. Un año más en torno a la Madre de la Misericordia, es hermoso la manifestación de fe de todo este pueblo. Ya saben que León es eminentemente mariano, fervoroso, muy adherido en sus costumbres y sobre todo esta es una de las procesiones, así como podemos observar el Señor de la Reseña en San Felipe que es algo apotiósico, hermoso, la procesión de Ánima, San Benito y esta pues ya es la procesión que cierra las procesiones solemnes, hermosas de la Semana Mayor. En muchas de las viviendas fueron recreados altares con la imagen de la Virgen de Dolores. Otros devotos repartieron refrigerios a cada uno de los cargadores de los santos. Él comenzó con el Padre Juan de Dios a repartir refrigerios pues porque siempre el recorrido es extenso y entran noches, entonces al morir él, el Padre Juan de Dios me dijo que si iba a seguir yo con la tradición y yo estoy tratando de cumplir hasta donde más pueda, manteniendo siempre la tradición que él empezó. Esto es lo más grande que puede pasar en esta cuadra, para mi barrio, para todo León, ¿oíste amor? Porque es todo León, esta Virgen acarrea a todo el mundo, ¿oíste? Es muy famosa, mi dolorosa de la ermita de Dolores. Estuvimos pequeños, una devoción y más que todo es un costumbre y la que nos dejó nuestra madre pues, pues fallecida y nosotros seguimos con ello. Todos los años venimos desde niño, pues vengo aquí a la profesión, esta de la dolorosa pues y lo de la quema del judío. Luego de la entrada de la Virgen fue realizada una vigilia con todos los católicos presentes. Esta actividad católica culminó a eso de las dos de la madrugada con la tradicional quema del judío. Desde León, Fátima Suazolio que se vive.